Buenas tardes, tengan todos ustedes honorables consejeros. Buenas tardes, tengan todos ustedes honorables consejeros. Buenas tardes, tengan todos ustedes honorables consejeros. Ingeniero Víctor Hugo Mendoza Pinto. Contador público Isidro Garibaldi Cervantes. Licenciada Noemí Gutiérrez Guzmán. A quien corresponda representante de agencias y delegaciones en su representación. Aún no tenemos todavía ahí, está una persona que le he entregado aquí al consejo. Licenciada Claudia Olvera Escobedo. Arquitecto Víctor Hugo Ochoa Leila en su representación. Presente. Maestro Israel Ibarra Ochoa. Presente. Maestra Erika Yanet Camacho Murillo. Presente. Y arquitecto Julio César López Líaz. Presente. Muy bien. Tercero. Tercero. Cuarto punto. Aprobación del convenio modificatorio de la obra. Sustitución de redes de agua multable a base de tubería de PBC. RD 26 de 3, 4, 6 y 2 pulgadas. Y redes de trenaje sanitario de PBC S25 de 10 y 16 pulgadas. Incluye 18 tomas domiciliarias y descargas en calle Pedro y Nobosa, entre las calles Federico del Floro y Abrida Cristóbal Colón, en Ciudad de Uman, municipio de San Juan de Grande, Jalisco. Bajo el número de obras a PASA-RP-01-2024. Como quinto punto. Aprobación de la cancelación de diversas cuentas dentro de los usuarios de la obra. Por ejemplo, de conformidad a lo mismo, interno 386-2024, emitido por el inscriptor comercial. Asuntos varios. ¿Existe algún asunto vario que quisiera rejechar en esta sesión? De acuerdo. Como séptimo punto, clausura. No ha habido puntos varios agregados. Los que tengan la bien aprobada del día, a favor de levantar su mano. Muy bien, está preparado por unanimidad. Habiendo aportado el punto número uno y punto dos, pasamos al tercer punto. Aprobación para suscribir convenio de aportación por excedente de obra por la perforación y equipamiento del pozo profundo de las Lomas. Toma aportación y beneficio al sistema laboral de San Juan de Santa Pasa, que faculta al director general de lo reunido con la empresa de Imposur, consultores urbanos de CACB. De conformidad a lo que señala el artículo 44, fracción séptima del reglamento de los servicios de la voluntad de Renate, Alcantillado y Sanmigo de San Juan de Santa Pasa. El siguiente punto, se presenta a los libros del consejo en movimiento del artículo 44, fracción séptima del reglamento de esa Pasa, que señala que para el cumplimiento de las instituciones, facultades y obligaciones del director general, se encuentran las que señala la fracción séptima, que es la de suscribir los convenios, contratos y demás actos jurídicos, obligan al reglamento operador y a los reglamentos auxiliares que previamente sean aprobados por el consejo, solicitando el aval del ayuntamiento cuando fuere necesario. Por lo que procedo, hablarle al contexto general de este tema. Primero, el organizador de COSUR, consultores urbanos de CACB, solicitó que se le devuelva lo que dio en demasía por la obra del pozo profundo de agua montada en las Lomas, el reforzamiento de esta presidencia de Granadas. Segundo, se verificó por parte de la Dirección General que la información de sus facturas y los bancos realizados efectivamente hayan sido ejecutados. Por lo cual, se solicitó la opinión de parte del Departamento Jurídico, la cual señala en su respectivo primero lo que la letra dice. Primero, por todo lo fundado y motivado, con base en todos y cada uno de los documentos que sirvieron de base para el análisis y que fueron descritos en el cuerpo del presente, se opina que es procedente a la solicitud presentada por el Organizador Persona Moral de COSUR, PSA, DCB, únicamente en cuanto al derecho que le asiste de solicitar el reconocimiento del excedente de obra, mas no así en la cantidad que se desprende de la administración de su escrito. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 221 y 261, fracción tercera del Código Urbano Mundo de Estado, así como lo dispuesto por el artículo 61, fracción quinta, del Reglamento Orgánico de los Reglamentos Públicos en el Sistema Deputado de Central, artículo 61 de la Ley de Hacienda Municipal del Espíritu de Cristo. También se solicitó la opinión de parte del Departamento de la Nación, Proyectos y Obras, la cual señala en su opinión lo siguiente. En la memoria de cálculo de agua potable y de NAC del desarrollo de Ciencia Granada, emitida el 4 de julio del 2019 por Ticosur, Sultores Urbanos SACD, se puede apreciar un resultado de 2.72 litros por segundo de gasto medio anual para agua potable, para abastecer a las viviendas que conforman el funcionamiento de Ciencia Granada, siendo lo utilizado de 174 lotes. En el documento de registro de aforo del Pozo Calomas, con fecha del 23 de julio del 2019, emitido por la empresa Perforaciones, Aforos, Tubelías, Bombas, Servicios y Mantenimiento de la Barca, se señala que a una profundidad total de 300 metros y con una bomba a 1.800 revoluciones por minuto, se obtuvo un resultado de un gasto de 62 litros por segundo. Se realizó un cálculo por medio en relación a las facturas que se encuentran en el expediente presentado por el organizador, de los pagos realizados para costear la obra de preparación del Pozo Profundo, con las cuales se le acredita la emergencia de Imposur Consultores Urbanos, S.A.S.B. 1 versión de 4.969.542.85 pesos. Teniendo estas dos opiniones, se solicitó por parte de rector, general de esa pasa, el dictamen administrativo financiero a la subversión administrativa y departamento de seguridad para verificar que exista suficiencia presupuestaria y, en su caso, sea posible hacerle esta discusión en efectivo o en especie, dictamen en el cual menciona en su único respectivo los siguientes. Único, en razón de lo anterior y con base en los documentos exhibidos, opiniones y análisis de los fundamentos, se concluye que no existe suficiencia presupuestaria para hacer el pago y o devolución, ya que la de la encasada de esta cantidad en un ejercicio fiscal anterior a esta Administración, no se cuenta con este deposo para poder ser devuelto. Sin embargo, podrá devolverse la emergencia a cuenta de futuros pagos de derechos de agua y o salimiento en acciones urbanísticas a favor de la empresa de impostero o consultores urbanos, es ser severo, o transmitir este derecho a algún tercero, en su caso. Sexto, por lo que se solicita en este Consejo de Administración, la aprobación es de suscribir el convenio de la aportación por excedentes de obra con la aprobación y imparimiento del imposo profundo de las normas, toma aportación y beneficio al sistema de autoridad de las autoridades a las pasas, que faculta al director general del organismo con la empresa de impostero y consultores urbanos, S.A.D.C.B., de conformidad a la reseña del artículo 44, versión séptima del remanamiento de los servicios de autoridad, que entrella un ensenamiento a la central del gran ejército, con el objetivo que el desarrollador se le tome cuenta sus pagos en demasía a cambio de futuros pagos en derechos de agua y o salimiento que tenga obligación el organizador de pagar las pasas, siempre y cuando estas acciones urbanísticas se encuentren con la facilidad positiva, cumplan con los requisitos que se señalan con la ley y sepa materia, y en caso de necesidad de obras complementarias para la secundación, sean realizadas por parte del desarrollador. Tendrá una vigencia determinada al 30 de enero de 2025. Bien, esto es prácticamente el contexto de este punto, no sé si hiciste alguna duda al respecto. Muy bien. Solitemos a votación este siguiente resultivo. ¿Tendrá alguna vigencia para agradecerse? Buenas tardes. Nada más para preguntar si tiene alguna vigencia para que pudieran hacer uso de este derecho o si tiene una vigencia en el camino. Sí tiene vigencia, de hecho, como se menciona, es tu vigencia determinada al 30 de enero de 2025. Esa es la fecha cuando puede utilizar estos pagos hechos a cambio de derechos de aborto de EOS en el equipo, los cuales también pueden ser utilizados por otros juegos si hay uno de tercero o de tercero. Así es. Muy bien. Se somete a votación. ¿Se puede levantar la mano los que estén calcados en este punto? Bien. Pues, luego, todos, se arruinan y autoriza al director general del organismo la suspensión del convenio de aportación precedente de obra por la preparación y equipamiento del pozo profundo de las normas como aportación en el mismo sistema de autoridades a Totlán, a Zapasa, que faculta al director general del organismo con la empresa de consultorios humanos S.A.D.C.B., de conformidad a lo que se señala en el artículo 94, fracción séptima del reglamento de servicios de agua potable, drenaje, antitrallado y sanamiento de Santana de la Iglesia, en los términos antes señalados. Bien. Este punto se aprueba con una violencia. Continuando con la orden del día, punto número cuarto, aprobación del convenio modificatorio de la obra sustitución de redes de agua potable a base de tubería de TBC, R de 26 de 3, 4, 6 y 12 pulgadas, y redes de trenaje sanitario de PBC S.A.D.C.B. de 10 y 16 pulgadas. Incluye 18 tomas domiciliarias y descargas en calle Pedro y Locosa, en las calles de Tico de Toro y de Abilera, Cristóbal Colón, en Ciudad Guzmán, municipio de Santana de Gran Turismo. Bajo el número de obra Zapasa RP, diagonal 01, diagonal 2024. En este punto, se dará el contexto general de esta tema. Primero, que con fecha del 6 de julio de 2024, el contratista suscribió la solicitud del convenio modificatorio por la autorización del monto adicional al contrato original por conceptos de trabajo no previstos en el catálogo del presupuesto base, y el plazo de ejecución, como son la ampliación de metas de algunos conceptos, se agregaron conceptos extraordinarios que no se tenían contemplados en el presupuesto base, y se hicieron algunas modificaciones de conceptos, una vez que se inició la obra denominada sustitución de redes de agua potable a base de seguridad del PBC RD 26 de 3, 4, 6 y 12 pulgadas, y redes de renajes de entrada del PBC S de 25, de 10 y 16 pulgadas, incluyendo 18 tomas domiciliarias y descargas en la calle Pedro y Locosa, entre las calles de Dico de Toro y de Abilera, Cristóbal Colón, en Ciudad Guzmán, municipios de Santana de Gran Turismo. ubicada en las calles de Dico de Toro y Abilera, Cristóbal Colón, en Ciudad Guzmán, municipios de Santana de Gran Turismo. Recursos propios, cargo de la guardia constitucional número 613, denominada de obras en fines de dominio público del presupuesto de regreso a la institución fiscal del PBC 24, con el número de obras, ZAPASA-RP-01-24-02 y contrato número ZAPASA-RP-01-24-2. Dichos conceptos extraordinarios fueron necesarios para el correcto funcionamiento de las líneas de agua potable y atreviado, que se cambiaron y mejoraron, ya que una vez abiertas las calles y viendo las líneas o redes físicamente, se percató de la necesidad de intervenir con otros trabajos y piezas adicionales que no podrían cumplirse para el correcto funcionamiento. Para garantizar la calidad y el exceso y el excedente funcionamiento de redes, válvulas y registros, el monto de la presión será en total de $170.000, 285.54. Tercero, por lo que legalmente es procedente la solicitud para suscribir el comienzo de conformar los artículos 112 de la Ley de la Unión de Estado de Grispo y sus municipios y los artículos 116, 121, 124, 125, 126 y 127 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas de Estado de Grispo y sus municipios. Señala que particularmente el Reglamento de Obras, el cual leo textualmente. Artículo 124. El contratista, a efecto de solicitar el convenio de un objeto de lo adicional en plazo, deberá integrar el programa de ejecución y la justificación que motive la modificación del contrato. En caso de la indicación al monto del contrato, se deberá integrar además el catálogo de dos centros. Artículo 125. Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos, la Secretaría o el ente público procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones. Pero es la solicitud del contratista, debiendo que el residente de Obras sustentara un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo origina. Bien, una vez expuesto el punto de referencia, darles un solo voz a los miembros del consejo que decimos mirar, comentarles a su vez, que está expuesto el otro punto, podamos resolver si procede o no con la noticia. ¿Alguien más quisiera...? ¿Es correcto? ¿Es correcto si era el convenio identificado y el convenio de la ciudadana? ¿Es correcto? Así es. ¿Y no sobrepasa el punto de referencia? No, no sobrepasa el punto de referencia. Bueno, es que realmente, como lo vemos, está por debajo del 25% que permite la ley y las necesidades de su base a las... la red existente en las condiciones que se guardan. Lo vemos porque realmente nosotros paramos la otra parte de la obra a que ellos iniciaran y arrancaran. Al final del día, por el tiempo que tienen listas redes, nos damos cuenta que requieren más de lo que nosotros conocemos o que utilizamos cotidianamente, como lo que está pasando, pues tienen ciertas características y conocimientos, pero en el índice de la obra nos damos cuenta que tenemos otras tomas o otros diferentes diámetros del periodo que son los que se está haciendo. Entonces, lo que son los cruceros siempre es lo que nos ha causado mayor conflicto, pero el hecho de que funcionen de alguna manera y lo que estamos haciendo actualmente, ustedes, o sea, como se pasa, pues eso nos incrementa el beneficio en cuanto al funcionamiento para los circuitos y el manejo de la zona. Entonces, lo que dice Sergio, pues sí está dentro del parámetro del 25%, si lo permite la ley, no tiene ningún problema. No me acuerdo bien, sí. Sí, pero sí está dentro del... Pero sí va a dar un parámetro del 25%. Bueno, ya había que ver como... Pero ya vamos a avanzar menos con él. Si bien, pues es para terminar de iniciar esta obra que no está abierto, se encuentran muchas elecciones que no habían sido previstas, que van a tener más de una de las formas que se va a hacer la revisión completa de esta área. Sí, y recordar, pues, que tenemos una... Hemos adaptado, hemos continuado con la política de la renovación de redes a partir de la aplicación de concreto hoy, ¿no? Creo que lo mejor es que nos quede lo mejor posible. Creo que no vale la pena sujetarnos a como se había previsto, pero vale la pena hacer este esfuerzo porque en el mejor de los casos esta área es indolorable hasta dentro de los otros 50 años. ¿No? Entonces, más vale que pongamos... Y qué bueno, qué bueno que nos damos cuenta a ti, porque justamente en esa parte estamos en la obra, ¿no? Tuve a hacer unos días ahí, y justamente en esa crisis, necesitamos que se pueda resolver y que nos quede dentro del margen del convenio modificatorio. Muy bien, se somete a votación punto... punto ruflo 4 y se tiene que levantar la mano a los que estén de acuerdo en este... ¿Se está? Acá, muchísimas, acá. Se aprueba por una unidad, se autoriza al retornial, subjetora, lo estimo, jefe de la acción, proyectos y obras, todos en opciones para que, en nombre de la acción de este organismo, suscríbanse el convenio modificatorio de la obra antes de su lado. Segundo, se faculta a la jefa de político para que proceda a la elaboración del convenio modificatorio con las bases y condiciones de ley, así como el de propiedad de la acción, proyectos y obras, para que coincide en la proporción y la información que conforme a este eje militar de obra para la elaboración del convenio. De acuerdo. Pasando al quinto punto. Pasando al quinto punto. Aprobación de la cancelación de diversas cuentas dentro del padrón usuario del organismo de conformidad con el oficio interno número 387, diagonal 24, elegido por el subdirector comercial. Procedo a dar la lectura a este oficio, el cual es dirigido al director de ZAPAS, la Junta General, por medio de mi presente, me permito enviar un saludo y a su vez, solicitarle la gestión ante el Consejo de Analización del ZAPASA para la cancelación de cuentas con fundamento en el reglamento de los servicios de agua potable, entre laje, la catrella, el encendamiento de la regla de riesgo, publicado en la gestión principal, año 11, número 211, con fecha 25 de noviembre de 2019, capítulo 2, de la cancelación de cuentas. Artículo 176, de la cancelación de cuentas a petición de usuario y o organismo, pero en la realización del Consejo de Administración del Sistema de Agro Potable y Sistema Operador, se podrá cancelar una cuenta de padrón de usuario de agua potable en cualquiera de los supuestos siguientes. Primero, por fusión de precios con la escritura pública y o catástrofe municipal. Segundo, cuando haya cuentas duplicadas en un domicilio y que tenga una sola escritura y o una sola cuenta de impuesto federal. Artículo 277, el organismo operador deberá resolver sobre la procedencia de cancelación a la verdad posible, a partir de que los usuarios acrediten cualquiera de los supuestos anunos en el artículo anterior y una vez analizado la solicitud deberá hacer reconocimiento al consejo de la administración quienes autorizan la cancelación de la cuenta. Artículo 178, los requisitos para realizar la cierta de la cuenta son los siguientes. Primero, la solicitud de la cancelación del usuario o su director comercial. Segundo, escrituras con plano de ubicación. Tercero, recibo del impuesto plenial. Cuarto, gerencia del director. Quinto, recibo de agua que acredite estar en frente de pago. Sexto, realizar la verificación con fotografía por personal que se pasa. Séptimo, presentar estos documentos originales para protejo y un copia para archivo. Por lo cual, se solicita la cancelación de las siguientes cuentas. En el oficio está una tabla donde se mencionan son siete cuentas o seis cuentas a cancelar y el ex municipio y su motivo de cancelación. Son cuentas duplicadas en la constructora al presentar los planos. Es un saldo al acercar de 81.066.94 en la primera cuenta en la segunda cuenta es una fusión de cuentas ya pagada en la tercera es una sola propiedad es una sola toma y tiene dos cuentas en la cual una está pagada también es para cancelarse. La cuarta es una sola propiedad con coche la tercera es una toma y son dos cuentas el saldo es de 64.20 La quinta es una fusión de cuentas con una sola propiedad y una toma La sexta y séptima vienen juntas iguales a una fusión de cuentas es un hotel para el viejo y cuenta con una sola toma. Estas cuentas se ha aplicado la aplicación por parte de Zapasa que estén dentro de los lineamientos anteriormente descritos por lo cual es posible ser una fusión y se tiene su opresión para cancelarles. Bien se somete a votación el siguiente resumir Los integrantes del Consejo de Administración de la Organización dictamina dictaminamos conciencia de la colección de la aprobación de la cancelación de diversas cuentas dentro del valor de usuario de la Organización de conformidad al oficio interno número 386 diagonal 24 emitido por el Instituto de la Comercial Usted tenga también aprobado este punto por favor la verdad sonando Muy bien se aprueba por unanimidad como sexto punto tenemos asuntos varios al no haber citado un punto vario pasamos al segundo al siguiente punto y último la basura de la sesión le pido le pido al presidente del consejo se va a dar la posibilidad muchas gracias 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 a todos por su asistencia por su presencia y por su participación siendo las 18 horas con 50 minutos de este minunes 15 de julio del año 2024 doy por la posibilidad de esta sexta sesión ordinaria del consejo de administración del organismo público descentralizado ZAPAS vale los acuerdos que aquí se formaron muy buenas tardes a todos muchas gracias gracias